Zalgo, es una entidad maligna caótica, asociada comúnmente con la locura, la muerte, la destrucción, el miedo y el fin del mundo como lo conocemos. Una entidad viviendo en otro plano dimensional y que cuando aparece en el nuestro crea el caos, su sola presencia, es capaz de llevar a una persona hacia el vórtice de la locura. En pocas palabras, Zalgo es, el horror en persona. Por más que busques en internet, jamás encontrarás una respuesta clara sobre qué es Zalgo, debido a que no existe tal, ya que Zalgo es algo tan terrible, que no existen palabras para describirlo. A lo mucho, en la mayoría de las veces, encontrarás la siguiente descripción. Él espera detrás de la pared, en un palacio de cristal torturado, servido por legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso, vestidos con armaduras talladas en el sufrimiento de las madres. Él es el mente de colmena que confunde a los vivos, y perpetúa la tortura de los condenados, él toma los ojos, la ventana del alma, y elimina la capacidad de sentir cualquier cosa que no sea nada más que dolor, una vez que los ojos son removidos, el alma es removida, el cascarón viviente es el testimonio de la crueldad y la condenación eterna. No puede ser detenido, así como el miedo no puede ser detenido, es inseparable de la realidad, ya que existe más allá del velo, esperando. Él espera detrás de la pared delgada que ha construido en su alma, él espera, pero ha de liberarse, y ha de venir. Es una abominación sin ojos, con siete bocas, en su mano derecha sostiene una estrella muerta, y en su mano izquierda sostiene la vela, cuya luz es la sombra y se tiende con la sangre de Anda Egar. Seis de sus bocas hablan en lenguas diferentes, cuando el momento llegue, la séptima cantará la canción que pondrá fin a la tierra. Zalgo, sin duda alguna, es una de las leyendas urbanas más antiguas y oscuras que existen en el mundo del internet. Alcanzó tanta popularidad, que rápidamente se convirtió en un meme, que puede encantar a los aficionados al horror de ciencia ficción. Muchos creen que Zalgo está inspirado en la mitología lovecraft-muyana, sin embargo, el mismo creador, Gonsh Morty, lo ha negado. En agosto del 2009 él explicó el origen de Zalgo, en un post en el foro de Somethinowful, algo horrible. Él dijo, y cito. Me gusta como la gente intenta adivinar el origen de Zalgo si ni siquiera saben de dónde viene originalmente, les diré de dónde viene, viene de mí, yo solo lo inventé. Zalgo es algo horrible, Zalgo es algo que comienza, que comenzará pronto, no tiene nada que ver con Lovecraft, no soy tan nerd como para tener ese tipo de referencias. Mirándolo bien es un meme asesino que alguien editó, por mí no hay problema, pero tal vez haga algo cuando menos se lo esperen. Zalgo nació el 27 de julio del 2004, en los foros de Somethinowful, cuando su creador, un usuario llamado Gonsh Morty, publicó una serie de vinetas antiguas, de Nancy y Archie, pero éstas estaban sumamente modificadas, eran por demás, extrañas. Los personajes actuaban de forma errática, demencial, constantemente invocaban una entidad conocida como Zalgo, quien les causaba unas deformaciones monstruosas en el cuerpo. Zalgo pasó desapercibido en los foros de Somethinowful, hasta que un usuario de nombre Bobby Deluxe, creó versiones editadas de un webcomic llamado, Controlar del Creación del Controversial Timbukley. Esto se extendió más, entre los usuarios de la página web W3TA.com quienes editaron cómics de la vida real, tales como, Garfield, y Charlie Brown, entre otros. Sin embargo, su gran salto para convertirse en meme, fue hasta después de pasar por la ya famosa web 4chan, lugar en donde muchos quedaron maravillados, y se animaron a participar, creando nuevas viñetas y retocando imágenes con Photoshop. Las imágenes hechas sobre este meme vienen a seguir un patrón igual. Se toma una imagen cualquiera, y se le retoca para que quede lo más caótica y demoníaca posible. Los elementos gores son ampliamente bienvenidos, los detalles más vistos son ojos negros o vacíos llorando sangre u oscuridad, fondos y atmósferas en tonos rojizos, y tentáculos de oscuridad. De aquí en adelante el límite es la imaginación, y hay gente que le da mucha rienda suelta a esto tanto, que no solo les bastó con crear imágenes, sino que también, se dieron el lujo de crear su propia tipografía, un videotipo Screamer, llamado Zalgorol que ronda por Youtube, y el eslogan E-Comes, que significa, él viene, o él se acerca. El que espera detrás de la pared. El que espera para acabar con todo. Todo lo que sabes, todo lo que eres. Él lo destrozará y lo dejará distante. Él llamará a la bestia para devorar tu alma, él tomará al mundo entero y lo volverá incompleto. Él viene. El que cantará la canción que acabará con la tierra. Una canción tan hermosa en una noche tan hermosa. Él espera esa noche. Él espera la oscuridad. Él, que espera detrás de la pared. Él es el caos de la conciencia colectiva. Siendo uno con él. Caos y víctimas, ambos serán privados no hay orden, sin caos. Ya no quedará orden. Él espera esto. El que espera detrás de la pared. Espera por la llamada que lo deje libre. Él destruirá todo. Él enterrará los restos. Convertirá todo en suyo con sus propias manos. Si se lo permites. Tú vas a permitirlo. Él cantará la canción. La canción que acabará con la tierra. Él es el que no tiene ojos. Él es que no tiene forma. Él será el que mienta. Él será el que viole. A través de ese mundo destrozado. A través de mis ojos ennegrecidos. A través de la fe retorcida. A través de la reconstrucción de este mundo. Yo cantaré la canción. Él cantará a través de mí. Cantaré la canción todo el día. Por él yo la llevaré. Provocando su regreso en este cruento mundo. Regresará todo lo que perdimos. Yo cantaré la canción. Y será así. Serenata del fin. Con el ritmo que todos ustedes conocen. El latido del corazón de la tierra. La canción del alma. Mantelo cerca de tu corazón. Al ritmo de su canción. Cada quien es su tambor. Cada quien es su canción. Él espera detrás de la pared. En un palacio de cristal torturado. Servido por legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso. Él, el padre, cubierto con una armadura tallada en el sufrimiento de las madres. En su mano derecha sostiene una estrella muerta y en su mano izquierda sostiene la vela, cuya luz es la sombra. Su mano izquierda está manchada con la sangre de Anda Egar. Sus seis bocas hablan en lenguas diferentes. Y la séptima será la que cantará la canción que acabe con la tierra. Él viene. Su mano izquierda está manchada con la tierra. Él viene.